Hola, bienvenidos a otra edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a descubrir otra obra más de literatura japonesa. El libro de esta ocasión es Nieve de Primavera de Yukio Mishima. Yukio Mishima es uno de mis autores favoritos de toda la literatura japonesa, ya que es súper complejo y muy estilista. Ese hombre busca la belleza en todo. Nieve de Primavera es uno de sus trabajos al último de su carrera. De hecho, es parte de su tetralogía final, El mar de la fertilidad. Con este libro abre la historia de Shigekuni Honda. Pero es curioso ya que en este libro es un personaje secundario, que tal cual siempre estará a la sombra de su amigo Satoko. El libro se centra en la vida amorosa de Kiyoaki y Satoko, dos jóvenes de clase alta japonesa durante el reinado del emperador Meiji de los finales del siglo XIX, cuando la gente aristocrática todavía tenía mucho poder en Japón. Con este libro, Yukio Mishima trata de retratar una época que está en proceso de cambio, ya que él también vivió grandes procesos de cambio durante la Segunda Guerra Mundial. Con este libro y los otros tres que forman parte de la tetralogía, Yukio Mishima trata de hacer énfasis en su pensamiento político y espiritual, hablándonos un poco de lo que es el budismo, un aspecto que a mucha gente le interesa sobre la cultura japonesa, pero realmente es muy raro que encontremos algo que nos ayude a acercarnos a esta religión. Un aspecto muy interesante de este libro es cómo retrata la vida dentro de la familia real japonesa, contándonos que esta vida que se podría llamar bastante banal, también sufre de grandes presiones, ya que son personas que todo el tiempo están observadas, y por lo mismo no pueden llevar una vida común y corriente. A pesar de que nuestros protagonistas son muchachos de preparatoria, siempre están a la vista de todos, y su único recurso ante la vida es juntarse con personas igual que ellos, como una familia real de Singapur que se encuentra estudiando ahí en Japón con ellos. El final del libro es uno de los más dramáticos que he leído, llega a ser muy llegador para los que se llegan a concentrar mucho en estas lecturas, y deja un final perfecto para continuar con el siguiente libro, el cual reseñaremos en otra edición. Esto es todo por hoy. Espero que les haya interesado este libro, y si ya lo leíces, cuéntanos, ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿por qué? Y sabes que siempre estamos esperando tus recomendaciones, ya sea de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en Twitter e Instagram como PabloQ189. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias!